y así comenzamos la noche blanca en merida estamos en el mercado santiago vamos a comer aquí en el panuchito yucateco ya tenemos la carta vamos a degustar rico salbutito y de este lado tenemos un panucho y un salbute también de pavo la diferencia entre estos dos es que este es tostadito o sea truena y tiene frijol en medio y este la tortilla es más suave el de los jóvenes caballeros aún no llega a su comida así que tenemos que empezar sin ellos de igual manera pedimos pipipollos pero no había entonces lo hicieron como en pequeños tamalitos que también son de pip y esos probamos aquí ya estaban comenzando a instalarse la noche blanca por lo general las actividades empiezan después de las seis de la tarde aquí ya eran como tipo seis y media pero no ha comenzado como que el baile luego caminamos un ratito por paseo montejo ya era un poquito más tarde entonces ya empezaba a ver más movimiento aquí ya empezamos a los pequeños empresarios empezamos la noche blanca y la noche blanca ya empieza con su tremendo tráfico y bueno vamos a ir a recorrer los caminitos y ya empezamos a ver las calesas y lamentablemente son las calesas con los caballitos y no son las eléctricas pero no hay gente todavía lo que apenas va empezando la noche aquí seguíamos con el recorrido sobre paseo montejo y esta es una de las heladerías principales paseo montejo es una de las avenidas principales aquí en yucatán donde podemos disfrutar todavía de la arquitectura colonial en esta casa que precioso se ve iluminada y también aquí se encuentran las gemelas que eran más bien que son un proyecto de arquitectura francés del renacimiento de unos hermanos que ganaron un proyecto entonces ellos decidieron traer este tipo de arquitectura a la ciudad y justamente por este mismo paseo montejo encontramos diferentes tipos de arquitectura como esta tienda que realmente está preciosa y caminando un poquito más igual encontramos este señor que lee las cartas bueno ya pasando algo mucho mejor encontramos esta esta cafetería impala que es una de las más famosas porque se encuentra en el remate de paseo montejo luego ya caminando por el remate encontramos esta serie de exposiciones con mucha arte realmente y con buenos precios como esa taza que estaba tocando costaba 150 pesos mexicanos y adornos y también habían para poner las velitas y aromáticos los difusores vaya y entre muchas cositas más mucho arte mucho arte no 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 ¿Queda bonito o no? A ver. ¿Qué te compras? Un dulce de coco. Y hay este, que es de miel con clara de huevos. Dulce tradicional. Lo probaría, pero la verdad es que no. Hasta montar. Diez pesos. Este emprendimiento me encantó, ya que conserva elementos muy clásicos de aquí de Yocatán, como las casas, la silla de los enamorados, los diferentes colores y las partes bailas. Luego entramos también a una exposición, a una galería de arte. Después yo quería unos aretes para el Día de Muertos, pero mi oreja es un poco pequeña y el peso me lastima. Entonces me puse estos y estaban muy grandes, literal, muchísimas más grandes de mi oreja y pesaban mucho. Estamos en la noche blanca de Mérida de Yocatán. Las calles, las calles, las calles se cierran de este lado para poder tener como pequeños localcitos y empresarios locales donde venden diferentes tipos de brochas. Nos compramos este aretito. Este aretito es como, o sea, brocha. Yo una vez intenté hacerme una perforación aquí, pero no funcionó, no funcionó, entonces no. Entonces está siempre por esto, que nada más te abrocha, literal, y tú la aprietas y ya, hace presión. Es una magia. Sigamos viendo. Bebida maya, según yo, es tabasqueña. ¿Qué onda ahí? No, 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 no. No, 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 no. Fuimos a una obra de danza artística en el Teatro Manzanero. Está bien bonito. Aquí entramos a ver un grupo de ballet y vamos a disfrutar. Amén. 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 Ya luego saliendo nos fuimos a la plaza grande y encontramos a este hombre que sí daba miedo. Y como siempre hacen un espectáculo de luces directamente en la catedral principal en la iglesia que está en la plaza grande y se ve increíble. Además de eso también había una pasarela de modelaje allí, por eso es que estaba muy lleno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!